Bien, jóvenes. ¿Otra vez volvió la señal? ¿Sí, no? Sí. Ya. Esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, el Wi-Fi en nuestro país está para las patadas. Ese Tupac Catae no sirvió para nada. Según los que conocen la materia, en Bolivia tiene el peor internet. Ya, pero bueno, estamos acostumbrados, no es nada nuevo. Ya, voy a otra vez compartir pantalla. Para poder terminar este problema, porque nos falta solamente una pequeña parte. Ya. Bien. Entonces, estaba yo calculando la tensión en BB'. Ya. Y ya habíamos reemplazado los valores. Entonces, necesito que ustedes miran los cálculos numéricos, jóvenes. Ya. O sea, ya está reemplazado y aquí, de hecho, están hechas las conversiones respectivas. Según yo, están bien las conversiones. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna observación, me dicen ya. Porque aquí uno se equivoca a veces. Solamente Dios es perfecto. ¿Ya? Y repito, tienen que estar bien, porque esto lo voy a subir a la plataforma de la Gabriel. Bien. Ya. Parece que está bien las unidades. ¿Sí? Sentimiento en cuadrado, consistimiento en cuadrado, observado. Con este de acá. A ver. La homofuerza significa. Luego. A ver aquí. Acá está. Sí. También significa. Aquí lo mismo. Sentimiento en cuadrado, sentimiento en cuadrado, sentimiento en cuadrado, sentimiento en cuadrado. Bien. ¿Cuánto sale esta tensión, jóvenes? Antes que se corte el... El zoom. Ya, pero si se corta no importa. ¿Me están escuchando, jóvenes? A mí no me salió quebrado. Me salió un 93,35 y varios decimales. No me salió en quebrado. Ya. A ver. ¿Otro por ahí? Ya. A mí me salió. A mí me salió. Sí. 62. ¿Qué es lo que me sale? Sí. Sí, ingeniero. Eso sale. Perfecto. Eso sale. Ya. Cuando yo tome alguna evaluación, o sea, no hay drama si me ponen en decimales, ya. No hay drama. Porque a veces hay máquinas que no sacan decimales. Normalmente las maquinitas estas chinas sacan con quebrado, ya. Pero bueno, si me ponen en quebrado, está bien. Si me ponen en decimales, también está bien, ya. No es que lo voy a poner mal yo en las pruebas, ya. Está bien. ¿Sale decimal? Decimal. Ahora, si lo pueden convertir en quebrado, mejor. Ya. Bien, antes que se acabe esto, antes que se acabe, ¿cómo sacamos la tensión en A', lo mismo, ¿no? Solo que es más largo ya. Aparte de estas tres fuerzas que se ven acá, hay que tomar en cuenta el peso de este último bloque. O sea que van a ser, este, van a ser cuatro, cuatro fuerzas, digamos, ¿sí? Y eso estoy acá reflejando, bajando la tensión en A', ya. Como ven, va a actuar ya de A', un, dos, tres, cuatro. Cuatro fuerzas. Entonces la tensión en A' es la más larga, ¿no? ¿Ves? Más larga. Ya yo he reemplazado. En realidad, digamos, desde aquí hasta aquí se repite, ¿no? Lo mismo, solo le agregamos el W3, que es 1,5, más su área 100 centímetros al cuadrado. Este, su longitud es 15. Ya. No sé, a ver, calculen. Yo ya tengo la respuesta, pero es bueno que funciona una información. Ya me estaban calculando, este, voy a ir cerrando ya el, 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 la, la clase de hoy. Entonces voy a mandar yo, este, mi práctico, termino en esto, mandando un práctico, donde uno, dos, tres problemitas de estos, que tengan peso específico, ya, ya sea en cables, o en materiales, puede ser una pared, ya. Voy a mandar con su respectiva respuesta, este, para que calculen, para que calculen, para que sepan si han hecho bien o han hecho mal, ya. Esto es para el día lunes, ya. No sé si habéis ya lo calculó. 893 sobre 10, me sabe. 800, ¿cuánto? Abre de nuevo, 800 sobre 10. 92. 892 sobre 10, son 82 centímetros. Esa respuesta está mal. O sea. 800 sobre 10. ¿Sobre cuánto? Si es sobre 10 está mal, porque. 893 sobre 10. No, estaría mal, estamos hablando de 82 centímetros. O sea, fíjense, está comprimiendo más largo que, o sea. O sea, estaría bajándola, o sea, del nivel del suelo estaría, o sea, no tiene sentido esa respuesta. No tiene sentido. Tiene que ser una cantidad pequeña, pequeña, un número pequeño. O sea, 800 entre 10 son 80 centímetros. El de abajo tiene 15, creo, el otro tiene 12, el otro tiene 10, no llega ni a 50 centímetros la longitud de los tres bloques. O sea, que quiere decir que, o sea, en ningún caso se puede acortar 80 centímetros. En ningún caso. Tiene una cantidad pequeña. Entonces, cuando ustedes calculen y salen cantidades grandes, digan, no, está mal, de nuevo calculen, ya, para que les salga bien. Yo ya tengo la respuesta. Ya, pero me gustaría que ustedes calculen, ¿no? Para que comproban, para que crucemos información, pues, ¿no? Y también no se me aburran, porque al final, cuando uno hace cálculo, está distraído. Ya, sale. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver cómo están trabajando duro y parejo. ¿Cuánto sale?